Es tu pie menudito, como un alfiletero, en cuya celpa rosa prendí mi amor entero. Y tu pie chiquitito tiene tal distinción, que por eso yo quiero dejar a tus pies mi corazón. Alfombra de rosas quisiera poner a tus plantas, regar tu sendero florido de cosas muy santas, amarte con fervor hasta la muerte, ser un príncipe azul para creerte, poner en tus noches divinas rejeros de estrellas, buscar en la paz de mi huerto las rosas más bellas. Y como un pecador arrepentido, implorar a tus pies perdón y olvido. Buscar en la paz de mi huerto las rosas más bellas, poner en tus noches divinas rejeros de estrellas, y como un pecador arrepentido, implorar a tus pies perdón y olvido. ¡Suscríbete al canal!